qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal les saluda su amiga tina gracias por estar aquí conmigo nuevamente aquí en motivémonos juntos y pues quiero agradecerles a todas las personas que se han suscrito a este canal durante esta semana que han sido muchos muchísimas gracias por suscribirse gracias también a las personas que estuvieron aquí un tiempo y se fueron pues gracias por haber pasado por aquí y pues amigos estoy muy contenta realmente de cómo ha ido creciendo mi canal es somos todavía muy pocos pero yo feliz con mis suscriptores gracias a los que me escriben por mensajes de facebook para decirme cosas que quieren que grabe para saludarme la verdad que estoy muy contenta muy agradecida con ustedes y pues quiero seguir aquí haciendo cosas nuevas para ustedes amigos como ustedes saben pues en este canal hay de todo hay de chile de mole y de pozole hacemos video blogs hacemos este recorridos por la ciudad hacemos vídeos de compras etcétera 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 y en este vídeo amigos quiero traerles algo diferente quiero hacer una recomendación de una crema amigos que me ha servido muchísimo es una crema maravillosa para mí que me ha ayudado a una a un problema de cómo se llama de la piel que yo tenía en la cara por muchísimos años amigos muchos años yo tenía así como muchos granos en la cara y realmente no sabía que de qué se trataba y estuve me revisaron la doctora me tengo mi doctora familiar y me estuvo revisando al final me dijo que yo tenía un problema en un problema en la piel que se llama rosácea yo no sé si tú has escuchado hablar de eso de esa de este problema de la piel que normalmente se da en la cara y yo lo tenía en esta parte de la cara y los dos cachetes y aquí nada más en en esta parte de aquí de la frente y realmente me iba a ser un problema muy grande para mí porque no podía maquillarme como ahorita ya puedo ponerme un poquito de maquillaje pero no podía maquillarme porque me hacía mucho daño la piel tenía unos granos horribles que se me hinchaban mucho se me ponía muy rojiza la cara especialmente cuando me terminaba de bañar con agua caliente realmente me duraba muchas horas para que se me desinflamara los granos que se crecían si yo usaba una crema cualquiera para hidratar la piel incluso hasta las más normales como nivea o este pons que son cremas más normales incluso llegué a usar cremas muy caras de marcas muy caras pero mi piel no no la podía resistir porque en cuanto me ponía cremas así como grasosa se me hinchaba la piel y luego éste se me descarapelaba toda esta parte de aquí perdón por el dedo pero y las uñas también pero toda esta parte de aquí se me descarapelaba y la mera verdad es era una cosa bastante difícil para mí me ardía mucho la piel y eso pues la mera verdad me traía me hacía sentir bastante mal primero porque no podía maquillarme para verme decente algunas veces no podía hacer nada y éste por muchos años estuve así y pues como les digo la doctora me dijo que yo tenía una condición que se llama rosácea y la mera verdad amigos estuve me dio diferentes tratamientos para que se me quitara me dio cremas diferentes aquí se las voy a enseñar una por una y esas cremas realmente no me sirvieron yo pensé que a la semana que yo me pusiera esas cremas me iban a dar resultado pero no no me dieron resultado bueno si tú no sabes que es la rosácea es digamos que ese es una condición de la piel será un problema de la piel este que realmente no se sabe por qué da y yo encontré algunas cosas en en google de que posiblemente pudiera ser que se origina por este por algunas cosas que uno come que puedan hacer erupción en la piel de la cara obviamente o también cuando nos exponemos a temperaturas muy extremas puede ser que también entonces realmente yo no sé qué es lo que me qué es lo que me lo de origino pero si ahora sé qué es lo que me lo me lo cuando cuando como esas cosas siento que si me la piel se me se me irrita mucho y es cuando yo como chile se me irrita la piel y se me pone muy roja este muy roja la piel pero amigos una ocasión les voy a contar lo feliz que estoy porque vean mi piel este está bastante decente no tengo tantos granos ya en mañana se me notan mucho y yo te voy a dejar unas imágenes de muy cerquita de mi piel sin maquillaje como se me ve que ahora ya no tengo esos granos me ha quedado muy lisita la piel este ve no tengo que será espinillas manchas realmente me me ha cambiado la cara con esta crema maravillosa que te voy a enseñar es muy buena y te van también te voy a dejar ahí las cremas que yo usé antes y que no me sirvieron para nada pero este esta cremita me la encontré de pura casualidad una amiga me la vendió porque yo la necesitaba para andar buscando algo más bien para mi hijo para curar su acné que en ese tiempo tenía mucho y me leía me dijo que con esa se le iba a pues ahí le iba a ayudar y entonces trate de dársela o de ponérsela a mi hijo pero no quiso no 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 la quiso usar y ahí la arrumbé y entonces en una de esas ustedes saben limpiando los cajones me la encontré y leí en la parte de arriba que decía crema para espinillas que no crema para desmanchar y curativa y nada más leí la palabra curativa y entonces me dije mira lo mejor me la voy a poner a lo mejor para mis granos que tengo en la en la cara y si no me ayuda bueno pues ya estoy así igual de todos modos las otras cremas no me han ayudado amigos no les miento pero esa crema me hizo el milagro es más al día siguiente mis granos estaban desinflamados este porque estaba pero bien hinchada mi cara así de la piel incluso creo que yo les dejé en un vídeo hablamos de eso de que no había podido grabar porque mis granos están muy hinchados mi piel estaba muy muy irritada pero en es con esa crema me puse esa tarde al día siguiente me amaneció la piel digamos los granos muy desinflamados y me llené de mucha alegría me la seguí poniendo me la seguí poniendo en una semana mis granos habían completamente pues desaparecido y llevo cuatro meses usando esa crema es por eso que yo se las quiero recomendar yo no vendo las cremas para que no crean que es una venta solamente se las quiero recomendar porque si tú estás pasando por este problema como yo de tener esa incluso problemas de acné que no sean tan graves que no requieran medicamentos pues suscritos o algo así pues con esta crema yo estoy segura que te va a ayudar porque a mí me ayudó claro que las todas las pieles son diferentes y reaccionan diferente también pero pues más de alguna de ustedes le va a servir y eso es lo que quiero motivarte a buscar nuevas cosas a que te sientas mejor porque cuando uno está bien físicamente bueno yo creo que uno se le sube la autoestima y yo me ha subido la autoestima muchísimo de ver que mis granos ya no están ahí ve y tú puedes ver ahí aún tengo un poquito maquillaje pero te voy a enseñar cómo me quedó la piel sin maquillaje aún tengo las marquitas hay rojitas de que estaban mis granos pues ahí pero realmente solamente me quedan las marquitas rojas y yo creo que es una este problema se y me investigue y realmente no se cura pero miren realmente nos podemos ayudar no con cosas tan sencillas y sobre todo amigos tan barata que está esa crema tan barata que nos podemos ayudar de esas cosas y pues si no se cura por lo menos disminuir el problema y eso es lo que me ha pasado aquí y por eso te voy a enseñar esta cremita que me ha cambiado la vida que le ha cambiado pues el tono a mi piel mira ya no está tan este pues tan manchada también tenía mucho paño también de pues que uno tiene nuestros hijos y a uno no sale mucho paño pues también se me quitó y ahora mi hermana la está usando porque ella también está muy manchada de su piel y está muy reseca de su piel y la mera verdad que le está funcionando muy bien y pues como ves a mí ya no se me descarapela la cara porque se me desca sea mucha descarapelada y una vez más te pido disculpas por mis uñas que están todas despintadas pero pero bueno este no me las alcancé a pintar y vean este no se me descarapela ya esta parte de la piel porque se me descarapelaba muchísimo y la cuando te pones maquillaje con una piel descarapelada pues se ve horrible no no se ve bien y ahora mira me puedo está muy lisita mi piel este me gusta me siento bien yo quiero que tú también te sientas bien así que amiga trata esta crema amigos esta es la cremita que les decía miren se llama la crema de rebeca y bien en esta presentación yo la conseguí esta con una amiga pero yo acabo de ver que en amazon la venden no recuerdo el precio pero ahí la puedes buscar porque yo no la vendo no no creas que estoy haciendo este vídeo porque vendo las cosas estoy haciendo este vídeo porque me la encontré y a mí me sirvió mucho y yo he visto en internet a mucha gente que tiene rosácea y la mera verdad es una digamos esta problema de la piel que nos baja muchísimo la autoestima porque no podemos usar maquillaje todo nos irrita arde la piel así como si tuviéramos chile y amigos de verdad que a mí me ha cambiado la vida me siento muy contenta porque me ha dejado la piel casi casi como piel de bebé la verdad no estoy exagerando pero es así y si tú tienes la oportunidad de buscarla bueno por internet la vas a poder encontrar pero es muy buena curativa y yo te aseguro que te va a dar muy buenos resultados y si tú la usas por favor este sería bueno que pongas en los comentarios si te está sirviendo para que para que otras personas también se ayuden con esto amigos no sabes que bueno de eso se trata este canal de motivar a otros a que hagan cosas buenas que hacemos nosotros así amigos que te invito a que si tienes este problema no te desanimes hay remedio no siempre son como medicamentos como se llama sus prescritos y se llama se puede decir así sino que también podemos encontrar cosas muy sencillas y baratas que pueden ayudarnos sobre todo cuando no tenemos pues el dinerito para comprar cosas caras y no hay necesidad mira amigos esta crema te va a ayudar así como me ayudó a mí eso espero que sí y bueno si tú decides comprarla no te olvides de decirme ahí cómo te está funcionando bueno amigos si ustedes ven mi cara acá se nota las marcas de los granitos que tenía así que no estoy diciendo mentiras de que tengo esa condición de rosácea y ven ahorita se me nota rojito aquí un poco de rojo acá porque me acabo de bañar ya pasa un tiempo y ya se me quita pero antes cuando tenía este totalmente la condición de rosácea sí pero súper fea es en cuanto me terminaba de bañar todo esto se me ponía bien rojo 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 y los granitos que te que me ves a que me ves acá porque nada más tengo en esta área y un poquito en la frente esta área de los dos lados y un poco en la frente se me hinchaban muchísimo los granos y se me ponían todas y bien hinchado la bola y pues no podía usar este maquillaje no podía usar ninguna crema porque lo pues la grasa de la crema me hinchaba aún más los granitos y ahora pues ves no tengo maquillaje y se nota un poquito lo rojito pero ya no se nota tan inflamado los granos sí y por ejemplo en las mañanas me amanece limpio limpio sin bueno amigos pues yo estoy muy feliz con mi crema espero que la uses espero que te sirva esta opción que te doy para este curarte esos problemas de la piel que nos hacen sentir bastante feas como a mí que todavía soy fea pero estaba más todavía con mis granos así que amigos te recomiendo esta crema es muy pero muy buena y si te sirve como te decía pues y ponen los comentarios para que para que otras personas también lo les ayude y se sientan bien como no me siento yo ahora muy contenta y bueno muy emocionada con mi crema así que muchísimas gracias amigos por estar conmigo en este canal en este vídeo y antes de terminar quiero recomendarte un canal de mi amiga keileen salazar que ella es de costa rica ahí te voy a dejar el nombre en la pantallita el nombre de cómo se llama su canal para que te suscribas ella es una niña de 12 años amigos así que vamos a apoyarla en su canal para que tenga más suscriptores yo sé que todavía no tengo muchos pero bueno los pocos que yo tengo ojalá se suscriban a su canal pues muchísimas gracias nuevamente amigos por estar conmigo en este vídeo no te olvides suscribirte si no lo has hecho y darle clic a la campanita para que te lleguen más de mis vídeos porque te voy a dar el nombre de otra crema importante que me hace le ha servido a mi esposo en otras cosas así que no te lo pierdas el próximo vídeo que también va a estar súper bueno adiós amigos